La puerta sobre el Barça Famaní, Sme Brooks, película, parón de selecciones y mucho más. Vamos. Empezamos y es que Patrick Guijarro y Claudia Pina han anunciado en las redes oficiales del club que se ha estrenado la película de la Champions, esa tercera para consumar un póker histórico y de tan solo ver el tráiler ya me he emocionado, así que ni bien pueda voy a ver la película completa porque hay muchas ganas. Ha finalizado el parón de selecciones y hay muchos temas que comentar. Primero vamos con Sme Brooks, quien finalmente no entró en esa convocatoria de Países Bajos para jugar contra Finlandia. Al final no han especificado el motivo y eso que estuvo entrenando justamente con el equipo, pero me imagino que habrá sido un tema de precaución, así que que esté bien. Y ojalá que luego no veamos un comunicado médico por parte del club. Por parte de España le gana 3-2 a Dinamarca con una gran remontada y se clasifica de esta manera a la Eurocopa de 2025, pero fue un partido de dos caras. La primera parte fue muy mala realmente, incluso ya en la segunda hasta Mariona lamentablemente fallaba un penalti, pero conforme avanzaban los minutos todo fue mejorando para España, al punto de que hubo tres protagonistas en clave, Barça Zamaní, Alexia Putellas, Irene Paredes y Bruna Vilamala. Y es que Alexia sigue demostrando que ha vuelto para quedarse y de qué manera, en lo que en principio parecían ser dos asistencias. Luego al final la UEFA solamente contaminizó una que, ojo, porque pudieron haber sido más. Y qué visión, qué zurda, qué precisión también en esos tiros de esquina. Para que Irene Paredes anote el segundo de cabeza y es que es eterna. Es una pieza fundamental y clave en la saga defensiva. Además aprovechando ese juego aéreo que tiene y muy influyente en todo sentido. Además de determinante, ese fue el principio de la remontada. Y también Bruna Vilamala que, qué debut acaba de tener justamente en el día de su cumpleaños, que ahora ya pasó, pero en ese momento lo era. Y es que un gol justamente fue contabilizado por parte de la UEFA para poner ese primer tanto. En donde también contabilizó como asistencia de Irene Paredes. Y por lo demás, en la segunda parte, como dije respecto al penalti, ingresaron Mariona, Jana y la mencionada Bruna, donde en general todas tuvieron buenos minutos. Así que, buena reacción y también remontada. Como era de esperarse, Lucy Bronze y Kira Walsh empezaron como titulares con Inglaterra en esa victoria de 2-1 contra Francia. Además jugaron todo el partido, demostrando que son absolutamente fundamentales dentro del equipo, aunque creo que de vez en cuando necesitan cierto descanso. Quien también jugó todo su partido correspondiente fue Caroline Ryan Hansen. En este empate 1-1 contra Italia, por parte de Ingrid Engen, también empezaba como titular. Y ojo, porque ha cumplido su partido número 75 con su selección. Luego salió de cambio aproximadamente al minuto 63. Y fue lo mejor respecto a esa carga de minutos que lleva y todos los partidos que ha jugado a lo largo de la temporada, porque es adaptación pura. Por parte de Giulia Dragoni también empezó como titular, pero luego salió al minuto 54. Y de igual manera, es clave que tenga esta dinámica y participación, porque es un talento generacional. Otra jugadora que también disputó todo fue Rolfo con Suecia. En esa victoria de 1-0 contra Irlanda, estuvo los 90 minutos, teniendo una buena participación tanto a nivel defensivo como ofensivo, y también destacando tanto en su selección como en el Barça-Famani. Distinto fue el caso de Emil Kaczynszak del Barça-Famani B, esta vez en la derrota 3-1 de Polonia contra Alemania. Y espero que algún día pueda tener esos minutos con la absoluta, que si bien los ha tenido de vez en cuando, luego está muchas veces en el banquillo, pero de igual manera, esto va a ayudar bastante a nivel de experiencia y también de formación. Una vez finalizado el parón de selecciones en clave Barça-Famani, tenemos que hablar sobre Laporta, ya que hizo una entrevista muy extensa en Barça-1, en donde he hecho un resumen y la traducción de lo mencionado aquí, donde hay bastantes titulares. Y empieza diciendo, todas las renovaciones de todas las jugadoras no son fáciles porque tenemos un presupuesto, y es que sí, el fair play financiero lamentablemente es un limitante en ese sentido. Queríamos mantener el bloque, incorporamos a más jugadoras para seguir disfrutando esto, me imagino que se refiere a los fichajes de Eva Payor y de Eli Robo, que están pendientes de anunciarse. Y respecto a mantener el bloque, creo que en general con esas renovaciones pendientes sí que lo hemos hecho, a falta de saber lo que pasará con Lucy Bronze y de Mariona, aunque su futuro ya parece chiaro. El público del femenino es muy familiar y agradecido con las jugadoras. En Bilbao fue un partidazo, y vaya que sí, y no era nada fácil ante un gran rival como el Lyon. Tenemos mucha demanda de partidos amistosos, bueno, se va a jugar este contra el Chivas femenil, y veremos a ver si es que anuncian otros más. Somos el equipo de referencia, y eso es un gran orgullo, y vaya que sí, son el orgullo del club, y la frase que he elegido es, por eso seguimos invirtiendo en el fútbol femenino. Son referentes mundiales, y es que sí, al final yo he dejado clara mi postura, donde creo que la apuesta se nota, y además las jugadoras van en la misma línea. Y justamente comentando sobre las jugadoras, también habló sobre Alexia Putellas, en donde dijo esto, han sido unas auténticas heroínas. Tenemos una gran capitana, y qué capitana, que está comprometida con el club como ninguna. Y eso es algo que realmente se nota, tanto dentro como fuera del campo. El final del partido en Champions, fue justicia poética con su gol, y lo comenté también en su momento, es que fue como guionizado, fue como si hubiera estado escrito, y al fútbol hubiera devuelto, todo lo que Alexia le ha dado en su momento. Las otras capitanas también son magníficas, y me gusta que también las haya reconocido. Y aquí sobre Aitana Bonmaty dice, tenemos a la mejor jugadora del mundo, anotó el primer gol, y es de casa. Representa perfectamente a la entidad, y estoy totalmente de acuerdo, y qué manera también de abrir la lata en esa final. Y sobre Giraldez, aquí comenta ciertos detalles, donde dice, lo ha ganado todo, es que se va por todo lo alto con ese póker histórico, pero tiene una oferta de Washington Spirit muy importante, y esperemos que le vaya muy bien. Va a ser dura la despedida de Jona, aún no estamos en ese nivel de retribución. Esto yo lo entiendo, por el hecho de que no pueden igualar, siquiera esa oferta, o mínimamente competir, por todo ese tema económico, que desgraciadamente nos condiciona bastante. Luego respecto al nuevo entrenador, no se ha mojado, no se ha animado a decir el nombre, pero es evidente que va a ser Pera Rumeu, y dijo esto, habrá un nuevo entrenador que lo sustituya, o sea, a Giraldez. Nos da la sensación de plenas garantías, para que continúen a gran nivel, y seguir siendo el mejor equipo del mundo, y es que, ese debe ser justamente el objetivo, no solamente mantenernos de esa manera, sino siempre ir a por más, como esa mentalidad ambiciosa y ganadora de las jugadoras. Yo ya lo sé, o sea, el nombre, pero hay que manejar los tiempos de comunicación, creo que agradará a todos. Creo que es evidente que es Pera Rumeu, al menos eso apunta a las informaciones, y me ha gustado bastante esta parte donde Laporta, comentó sobre el Barça, Famaní, no solamente porque habló de Alexia, también habló de Aitana, también comentó un poco del tema de Giraldez, sino porque en general se merecen todo este reconocimiento, y personalmente considero que son el orgullo del club, así que, muy buenas palabras del presidente Laporta. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones, aquí leo y también respondo, y recordar también que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirme para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.